El día de... Es el día de... Nos encontramos en la base de utilización conjunta hispano-norteamericana de Rota. En sus pistas se alinean las cuatro escuadrillas de helicópteros que forman su dotación. Corresponden a diversos tipos a tenor de la misión que les ha sido encomendada. Así, los SHI-3D, con dos turbinas, que son los más modernos del mundo, han sido especialmente planeados para la lucha antisubmarina. Su rotor y su tren de aterrifaje se recogen automáticamente. Otras variedades de helicópteros cumplen una gama diversa de servicios. Son los Sikorsky, los Augusta Bell y los Bell. La tercera escuadrilla está despegando. Va a simular un supuesto táctico. Un comando de desembarco de infantería de marina salta a tierra abandonando las aeronaves. Van armados con metralletas y marchan desplazándose hacia los objetivos previamente señalados. Se lanzan cuerpo a tierra. Realizan todo el ejercicio con maestría y perfecta disciplina cumpliendo las misiones señaladas por el mando. La misma escuadrilla acude en su momento a recogerlos. Se está fingiendo el salvamento de unos supuestos heridos. El comando se reincorpora a uno de los aparatos 204. Otro falso herido es acomodado en un helicóptero tipo Bell que actúa ahora en funciones de ambulancia de urgencia. Estos helicópteros son los más ligeros. Van gobernados solo por dos hombres, piloto y copiloto. Ahora fuerzas del comando hacen un descenso por cuerda. A estos descensos se les llama rappel. Bajan desde 25 metros de altura. El viento reinante hace más penoso el ejercicio que no obstante se cumple a la perfección. El plato fuerte de las maniobras será coincidir en el nuevo porta helicópteros Tédalo en una situación exacta a 30 millas y a la hora H. Sobrevolamos Chipiona. Pero aún quedan con realizar diversas prácticas. Una de ellas, ir reconociendo a los buques que se encuentren en el mar. Otra consiste en fingir un salvamento de náufragos, para lo cual se emplean helicópteros con flotadores adicionados. Es muy importante la maniobra de calar el sonar para la detección de posibles submarinos. La ventaja de su utilización desde el helicóptero es que denuncia la presencia submarina con gran nitidez, puesto que si se detecta desde un navío, el ruido propio de las maquinarias de la nave hace la perfección más difícil y menos clara. Concluidos todos los ejercicios, la flotilla se encamina hacia el Tédalo. Es un soberbio buque de guerra, el más importante y de mayor tonelaje de cuantos figuran o han figurado en las listas de nuestra armada. Desplaza 16.000 toneladas a plena carga, superando en consecuencia a los viejos acorafados España, Alfonso y Jaime. Su velocidad es de 32 millas hora, unos 60 kilómetros. Su dotación la forman mil hombres. Sus misiones son muy variadas. Reforzar una posible campaña antisubmarina ampliando el radio de autonomía exploradora de los helicópteros. Se puede ayudar y apoyar operaciones anfibias con movimiento vertical sobre el enemigo. Y en casos de catástrofe en Puerto de Mar, será un excelente colaborador para el rescate de víctimas aisladas y su traslado y atención en las dependencias sanitarias del navío. El nombre de Tédalo le viene en recuerdo de otro buque porta hidroplanos que prestó eficaces servicios en nuestra marina hasta el año 1930 aproximadamente. Todos los helicópteros van posándose sobre cubierta, anaveando si empleamos la denominación exacta. ¡Gracias! ¡Gracias! La maniobra va tocando a su fin. Jefe de Estado Mayor de la Armada, acompañado por los mandos del Departamento Marítimo, está en cubierta y le son tributados los honores de ordenanza. Los ejercicios han terminado. En estos ascensores bajan y suben los helicópteros de la cubierta a los hangares, según las necesidades del servicio. También bajo cubierta están los talleres en los que se atiende a la puesta a punto de las aeronaves, así como posibles reparaciones. Unas vistas de la maquinaria del Tédalo. Un moderno quirófano. Una de las oficinas. Sala de conferencias. Las amplias instalaciones de cocina. El comedor para suboficiales. El de marinería. Como puede verse, también funciona aquí el autoservicio. El sollado dormitorio de marineros. La peluquería. Y una tienda. En resumen, lo más preciso para vivir. Esta es la cámara de oficiales. Hay que explicar algo sobre el radar del Tédalo. Es modernísimo y muy completo. Además de los normales de exploración y navegación, tiene otro específico para determinar la altura de vuelo de las aeronaves. Posee un excelente servicio meteorológico, en el que sirviéndose de globos ondas, puede predecirse con exactitud las variaciones del tiempo, advirtiendo de ello a otros buques o aeronaves. También puede recibir mensajes del tiempo por radio facsime. Las escuadrillas despegan otra vez. Es importante agregar que este navío no ha costado absolutamente nada al contribuyente español, puesto que ha sido donado en virtud del convenio de ayuda mutua concertado con Estados Unidos. Toda su dotación se fue desplazando escalonadamente a aquel país para verificar los necesarios adiestramientos, colaborando a la vez en la puesta a punto del buque. No debemos cerrar el reportaje sin tributar un emocionado recuerdo al ingeniero español Juan de la Cierva, ya que el autogiro por el inventado fue la aeronave precursora de los helicópteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!